1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1... Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísima, bellísima, lindísima, y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y... Mira que tú estás rica... ¡Suscríbete al canal! Mira que tú estás rica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!